hola amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo hoy les voy a enseñar una forma de cómo transformar su whatsapp común a un whatsapp de tipo de los iphone lo primero que hay que hacer bueno vamos a desinstalar el whatsapp viejo el whatsapp común ustedes antes de desinstalarlo no se olviden de hacer una copia de seguridad para que recuperen sus cosas pero esa parte lo vamos a omitir para que no se haga tan extenso el vídeo después una vez que hayan desinstalado el whatsapp vamos a entrar en esta página en el cual se lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario es la que también en pantalla es la página presionan en descargar y una vez que ya lo tengan descargado nos vamos hacia atrás y vamos a entrar en mis archivos y de ahí vamos a ir a descargas no dice download ahí es descarga y verán que arriba el primero que aparece tiene el icono de whatsapp es la nueva aplicación presionamos instalar esperamos unos segundos presionamos en abrir y acá le va a pedir los permisos tienen que permitir aceptar ahora aceptamos desde fuente desconocida para que se instale presionamos en el rojo para restaurar y van a tener que poner es un número tienen que aceptar todo aceptar le va a llegar el código para verificar una vez que ya verifican presionan en confirmar en continuar y ahí le va a pedir para restaurar su copia de seguridad presionan en restaurar y esperan a que la copia vuelva otra vez a recuperar sus datos le voy a poner el nombre mío ahora le va a pedir si quieren guardar una copia de seguridad le voy a poner en nunca aquí le va a salir este cartel presten atención que dice actualizar el whatsapp VIP o cancelar si ustedes quieren lo pueden actualizar si no lo omiten y hacen para atrás después por defecto le va a aparecer si quieren elegir en oscuro claro yo elegí ahí en oscuro y como verán mi whatsapp ya sale en color oscuro después lo voy a cambiar para que ustedes vean cómo se lo cambia después tiene otras personalizaciones que están muy buenas y como verán en la parte de abajo en la barra de abajo ya cambió es totalmente distinto el whatsapp común y este es el whatsapp estilo iphone ahora como verán estoy volviendo a entrar es porque lo estuve usando unos días para probarlo que tal fue mi experiencia me vuelve a aparecer el cartel ese si lo quiero actualizar lo voy a omitir como verán ahora ya me salen varios contactos varias cosas esto es algo muy interesante que sale que los contactos que están en línea como verán en imagen le aparece así no hace falta que ingrese le sale con el puntito azul y le aparece el cartel que está en línea al igual que cuando están escribiendo no hace falta que ingresen a ver el chat para que le aparezca después otra cosa que está muy interesante es los estados que van a poder descargarlo y van a poder dejar la doble tilde como verán en el estado este que estoy viendo me aparece copiar el comentario guardar compartir y si presiono para atrás me va a salir la doble tilde que para dejarle el visto si no es como que no lo ven como que no saben que vimos su estado pero lo más importante y lo que más me gustó es que lo pueden descargar directamente de ahí no le hace falta ninguna otra aplicación ni nada pueden guardar el estado otra cosa que está muy buena son los ajustes entran en esta parte donde dice MB y acá van a poder cambiar el aspecto al WhatsApp uno de esos aspectos es cambiarle la letra el tipo de letra el tema ahora vamos a entrar acá en ajuste donde dice estilo de fuente ahí está en intermedio y lo vamos a poner en grande y verán que las letras es como que están más gruesas y están más remarcadas es como que el aspecto va a cambiar un poco más y se va a notar un poco más porque el de iPhone es un poco más más gruesa la letra y son un poco más fuertes otra cosa a tener en cuenta son los mensajes bomba ustedes presionan donde dice sticker y le va a salir este cartel que dice bomb text significa texto bomba ustedes pueden poner la frase que quieran y pueden elegir la cantidad de mensajes que quieren enviar por ejemplo ahí puse creo que 40 mensajes ahora voy a cambiarle lo que escribí y voy a poner cualquier cosa y como verán ya se va a enviar 40 veces más eso es lo que está muy bueno pero bueno hay gente que no le gusta porque lo usan para por ahí para para cargosear a alguien y bien después en la parte superior podrán ver que tienen la llamada tienen varias opciones tienen muchas muchas cosas más que no tiene el WhatsApp común después de solamente manteniendo presionando también pueden ocultar o también pueden archivar pueden poner en silencio o pueden marcarlo ahora si presionan los tres puntos de arriba hacia su derecha verán que le va a salir este cartel donde tienen distintas opciones lo más lo más interesante es que pueden poner un nuevo chat y ponen el número de teléfono a quien quieren mandarle un WhatsApp y no hace falta que lo tengan agendado también tienen otras opciones que por ejemplo pueden poner una nueva difusión o también cambiarle la apariencia por ejemplo acá le cambié a color claro pueden pasarlo de oscuro a claro pero recuerden que tienen que tocar la parte de arriba también pueden copiar la información de cada persona por ejemplo algunos ponen frases corazones o distintos tipos de cosas bueno ustedes pueden también copiar bueno chicos espero que les haya gustado este video no se olviden suscribirse a mi canal darle like compartir con sus amigos para que estén todo al tanto y se mantengan informados del contenido que voy a ir subiendo y será hasta la próxima